Un video que se hizo viral hoy, resulta que Mariela Castro, la hija de Raúl Castro, en una conferencia online que tuvo, ella como que trató de tapar toda la violencia policial que hubo en Cuba el 11 de julio, pero cínicamente, brother, que no sé, me enciende la sangre. Escucha esto para que te vea. Cuando empezamos a ver las imágenes, hubo momentos de una violencia policial, la cubana, que no es comparable con ninguna otra, porque te da esta pena, te dan ganas de ayudar a la policía, pero fueron actos vandálicos muy violentos y tenían las instrucciones de agredir a la policía y de agredir a otras figuras, que como eso no se ha hablado, yo no lo voy a decir ahora, pero tenían indicaciones muy concretas de qué hacer. Entonces, en la medida en que se transparentan todas las informaciones, se perfeccionan los mecanismos informativos, la población tiene más elementos para, por sus propias condiciones, decidir de qué lado, en cuál de las trincheras posicionarse en medio de esto. ¿Qué tú crees de eso? Mira el punto que ella puso, ella comparó la violencia policial que había en Cuba con la violencia policial de otros países, que la que sucedió en Cuba te daban ganas hasta de ayudar a la policía. Claro. Como que minimizando toda la violencia que hubo. Es que... Ay, chico. ¿Qué te puedo decir, bro? No, 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 no. y bueno